No quiere saber nada de la prensa rosa, lo dice la reina de la misma, y es que a decir de ella, le jugaron sucio, luego de toda una telenovela hablando sobre sus finanzas. Hoy quien fue su rival televisivamente, rompe el silencio y mire todo lo que tiene que decir. Yo creo que Mariana merece mucho respeto, no hay duda, porque es una persona que tiene una trayectoria excelente, con un talento espectacular. ¿Te parece bien que se metan con tu economía, si estás pobre, si no tienes ni para comer? Yo creo que hay que respetar el tema de la economía, porque el tema de la economía es bastante delicado, ¿no? Y muchas veces se les va la mano, se les va la mano, se les va la mano. Dicen que Mariana está exagerando, que ella es la reina de la prensa rosa, y que bueno, al final debe ya como que echarse al dolor, pero también tiene derecho a quedarse. No, 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 no. Lo que pasa es que todo el mundo opina, amor. Dice que se cansó, no quiere hablar. Pues porque probablemente le dolió muchísimo, y eso es lógico. Vida, en la vida hay cosas que tienen mucha sensibilidad. Yo sí puedo tener la empatía y sentir que a ella le puede haber dolido mucho, sobre todo porque es una mujer que, yo te digo, Mariana, cuando tenía todos los trabajos que tenía, dejaba su alma y su vida en la cancha. No sé qué debería hacer Mariana, pero si ella se siente ofendida en este momento, hay que dejarla tranquila. Y se ha hablado mucho de ella, ¿no? Que sí, que Mariana aprovechó su época dorada, que actualmente ya no está en nada, que es inestable. ¿Quién dijo que no la aprovechó? Probablemente sí la aprovechó. Claro, y lo dijo así, yo he viajado, tengo mi casa, tengo mi carro. Por supuesto, y todo lo he hecho con el sudor en su frente desde los 16 años, como ella dice. Para mí es un tema muy delicado, ¿no? Conversar sobre ese tema, sobre todo porque es una colega a la que realmente hemos estado, hemos como crecido juntas en la televisión, ¿no? Hemos crecido juntas, no hay duda. Y entonces para mí es muy delicado poder hablar de algo y tampoco de algo tan difícil. ¿Crees que debe haber límites, Mariela? Bueno, sí, definitivamente los límites tienen que existir. ¿Cuáles serían esos límites? Ay, yo creo que, ¿cómo se habla, cómo se dice, cómo se refieren a las personas?